Hola mi gente, bienvenidos todos a un Aceres Pensantes, esta vez para traerles un vídeo bien rapidito de una grandísima mentira de este señor Manuel Milanés, por supuesto quería remeter contra Esteban, lo hizo pero mintiendo, también contra el PDP Otavola, bueno ustedes saben que este tipo es un frustrado de la vida, entonces lo hizo de la siguiente manera, miren cómo se coge a un mentiroso. Sale con Carlos Capo, que vayan a ver la directa. Refiriéndose a Esteban. O sea, vayan a ver la directa de Carlos Capo, no la vi completa, pero el pedacito que vi me gustó como lo manejó Carlos. Esteban no, Esteban desbocado, yo decía, ¿y qué pasó? ¿Con qué está hablando? Bueno ahí dijo de todo, yo tuer, sentaba en una mesa, pero ¿por qué ahora? Eso fue, ¿qué pasó? Lo mandaron en plan pijama, porque son partidos surdos, así como dicen, atención, así se enteran los presidentes que lo quitan por las redes. Dice que quitamos a Esteban por las redes, que se enteró a Esteban por las redes. Porque es que escobita nueva barre mejor, ya Esteban pasó, ya está quemado, ya hace una directa y nadie lo ve, ya tiene que salir ahí acostado con la gorra para arriba. Se puso a hablar de más, donde Carlos Capo, destituido. Acaba de llegar Flojito Madrid. Dice Flojito Madrid, yo quisiera ver a Manuel Milanes delante, Carlitos Madrid, a ver si tiene cojones de decirle cualquier cosa. Este tipo, por payaso y por falta de respeto, va a recibir dos o tres jaguetazos algún día. Bueno, ya lo vieron, que sustituido. Ahora les voy a mostrar, fíjense que ni voy a quitar la pantalla, les voy a mostrar ahora aquí un pequeño video. Este sí, lo voy a poner grande. Ustedes pueden ver aquí en Cántalo TV, 15 de noviembre del 2022. Hoy estamos a 2 de marzo del 2023, bien, 15 de noviembre del 2022, hace cinco meses. Continuar impulsando y apoyando desde la función de presidente en funciones del partido del PDP. He decidido presentar mi renuncia al partido y sobre todo confiando en las personas que se encuentran en él, que serán capaces de seguir luchando y seguir trabajando por llevar el verdadero cambio a la isla y por intervalo, la democracia. Ya lo vieron ya, ¿no? O sea que Esteban había renunciado a la presidencia en función del PDP desde noviembre. Pero bueno, Milanes quiso agarrarse de un hecho y de cuestiones de tiempo, porque fue fortuito totalmente de que Carlitos Madrid saliera electo ahora, porque fue cuando se hicieron las elecciones, pero no porque Esteban salió en ningún directo de Carlos Carbo hablando con nada, por Dios. Que fíjate tú que yo estaba hasta de viaje cuando... ¿Para qué voy a decir? El caballero es mentir, es sembrar estado de opinión, es manipular. Eso es Manuel Milanes. Tengo más cosas. Pero bueno, les prometí que iba a revivir determinadas cuestiones de Milanes. Pues lo haré. Definitivamente lo haré, porque ese tipo es tremendo perro, garetabla. Esta carita me gustó. Esta carita. Oye, eh, eh. Entonces tú tienes cara de guante, 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 guante. Andas a ver, pero mira esa. Guante, 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 guante. Guante, 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 guante.